Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. Hoy meditamos la lectura bíblica de Mateo 5 del 19 al 32. Por eso el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás será el más pequeño del reino de los cielos, pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, y el que mate será llevado a juicio? Pero yo les digo que el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de los ancianos. Y el que llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que él te entregue al juez y el juez a la guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Han oído que se dijo no cometerás adulterio? Pero yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado, para ti arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser echado todo entero al fuego que no se apaga. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado para ti, córtatela y arrójala lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser arrojado todo entero al fuego que no se apaga. También se dijo el que se separa de su mujer que le dé un acta de divorcio. Pero yo les digo que el que todo que se separa de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una separada comete adulterio. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarse, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos asegura y nos une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y nos hace semejante a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Consiste, pues, esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle el cuerpo con todos sus sentidos y miembros, el alma con todas sus facultades, los bienes exteriores, llamados de fortuna, presentes y futuros, los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, cuánto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni un centésimo, ni un cabello, ni de la menor obra buena, y esto por toda la eternidad, sin esperar por nuestra ofrenda y servicio, más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María. Aunque esta amable señora no fuera, como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas, conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor, la satisfacción y el mérito, o sea, el valor satisfactorio o impretatorio, y el valor meritorio, el valor satisfactorio o impretatorio de una buena obra, es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena de vida, por el pecado, u obtiene alguna nueva gracia. En cambio, el valor meritorio o mérito, es la misma buena obra en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le entregamos todo el valor satisfactorio, impretatorio y meritorio, es decir, la satisfacción y mérito de todas nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarle sus méritos, sino para que nos lo conserve, aumente y embellezca. Como veremos más adelante, le entregaremos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir la lectura bíblica y el libro del tratado de la verdadera devoción? Que consagrarnos a María es la renovación de las promesas bautismales, pero en María. Cuando éramos niños, nosotros no pudimos decidir, lo hicieron por nosotros nuestros padres para cuidarnos. Ahora, de adultos y conscientes, podemos nosotros decidir, renovarlo, afirmar eso que hicimos cuando éramos bebés, cuando éramos niños, o algunos que se han bautizado de adultos también. Esto es reafirmar eso que se hizo. ¿Pero qué quiere decir también? Que al consagrarnos a María, nos estamos volviendo esclavos de ella voluntariamente. Queremos ser esclavos, no es impuesto. El único que impone las cosas es el demonio. El Señor y la Santísima Virgen nunca imponen nada. Nosotros, por libre voluntad, por decisión propia, decidimos ser esclavos. Y ser esclavos quiere decir que perdemos toda capacidad de decidir, que de ahora en más el Señor decide en nosotros. Y que nada es nuestro. Tanto lo interior, lo exterior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, no sanonadamos, no hacemos nada. Quiere decir que ya no vamos a hacer las cosas para recibir algo, porque necesitamos algo, por más que sea bueno. Y que estamos llamados a vivir como cristianos. Por eso nos decía la lectura bíblica, cuando hablaba de las ocasiones de pecado. Quiere decir que ya nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nada. Todo es el Señor. Pero como el Señor es el dueño y la Santísima Virgen, ellos son puros. Tenemos que ser puros nosotros también, porque para el Señor no hay cosas contaminadas. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos para podernos pertenecer. Es como cuando queremos volver al cielo, ¿no es cierto? A esa patria celestial. No podemos entrar al cielo estando sucios. Por eso vamos al purgatorio. Porque tenemos que entrar limpios. Bueno, en la vida militante es lo mismo. Para poder pertenecer a ellos tenemos que estar limpios. Entonces no podemos estarnos consagrando, pero a la vez tener como una doble vida, un doble mensaje. No podemos consagrarnos, pero a la vez tener prácticas de nueva era, como las que ya hemos nombrado. No podemos estar yendo a curanderos, tirada de cartas, hacer yoga, reiki, constelaciones y tantas prácticas de nueva era. Tampoco podemos estar aceptando, por ejemplo, el aborto, porque sabemos que va contra la vida, contra nuestra fe. No podemos tener inclinaciones sexuales también. Porque no es así. No es lo que enseñan nuestra iglesia. Por supuesto que podemos tener nuestros problemas, nuestras heridas que nos han llevado a actuar de tal o cual situación. Y que la iglesia no descarta a nadie. Al contrario, atrae a todos porque es misericordioso, pero en una manera ordenada. No echa a nadie, pero sí de una manera ordenada. Hay personas que pueden tener una sexualidad alterada, pero si vive la castidad, no está pecando. Y así con muchas situaciones. Tampoco se puede querer vivir como cristiano, pero a la vez vivir en concubinato. Y así, con muchas prácticas. Tenemos que estar lo más puro posible. No podemos ser santos porque este es un camino a la santidad. Tenemos que transitar. No podemos ser perfectos. Lo único perfecto es el Señor. Pero tenemos que hacer lo que más podamos de nuestra parte. Tenemos que irnos limpiando, vaciando, sanando, y no una vez. Esto es toda la vida, todos los años. Porque siempre vamos a estar cayendo en distintos pecados. Y nuestra oración de consagración no es una oración bonita que se dice en una misa bonita. O porque se está usando a hacer la consagración. No, no es una moda. Cuando nosotros leemos la oración de consagración, es como un compromiso, es como un pacto con el Señor. Y el Señor no es que se olvida o se acuerda en un ratito. Ya pactaste con el Señor y eso queda para siempre. Entonces quiere decir que hay que obedecerlo. La oración de consagración es una oración de renuncia al demonio. Es una oración de liberación y de consagración. Es las tres cosas juntas. Entonces es muy importante esa oración recitada. No son palabras al viento. Quiere ser un compromiso que vamos a tener en la vida. El propósito de hoy es meditar las lecturas, el libro El Tratado de la Verdadera Devoción que ya hemos leído. Y también Mateo 5.29. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, sácatelo y tíralo lejos. Porque es más provechoso para ti perder una parte de tu cuerpo antes que todo tu cuerpo sea arrojado en la gaena. Y también haré el propósito desde ahora en más que no voy a mirar más películas ni videos pornográficos. Y voy a recomendar a otros que tampoco lo hagan. Desde ahora en más no voy a ver ese tipo de películas y de videos. Número 28 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica pregunta ¿Cuáles son las características de la fe? Y responde, la fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento, gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Bueno, este punto 28 por lo tanto dice, a ver, algunas características de la fe y describe unas cuantas que obviamente podrían ser muchas más. Pero una que nos puede llamar la atención, dice que la fe es necesaria para salvarse. Ojo, este es algo que está afirmado por Jesús, por ejemplo en Mateo 16, 16 cuando dice Jesús, el que crea y se bautice y se salvará, el que no crea será condenado. Fijaros, esta expresión que puede chirriar desde nuestra cultura actual, es la fe la que nos abre la salvación y el rechazo de la fe al hombre le excluye de esa salvación. Bien, hay un misterio también que la propia iglesia católica se adentra en él cuando, por ejemplo, en el concilio Vaticano II dice que seremos cada uno de nosotros juzgados por Dios, por aquello que en nuestra conciencia, por la fidelidad que hayamos tenido a lo que en nuestra conciencia hemos conocido como verdad. Quiere decir que puede también ocurrir que una persona no haya llegado a ser creyente de una manera inculpable. Es posible, el concilio Vaticano II lo afirma explícitamente. Es posible que alguien por las circunstancias determinadas que ha tenido en su vida, quizás sin culpa de su parte no haya llegado a ser creyente. Pero subrayemos la afirmación explícita de Jesús, la fe nos abre a la salvación y el rechazo de la fe, el rechazo, porque el rechazo de la fe supone no únicamente no haber creído, sino que Dios te ha dado el don de la fe y tú lo has rechazado. Cuando Dios nos ha dado el don de la fe y lo hemos rechazado, ese es el momento en el que el hombre se cierra la salvación. Dice también que es un don gratuito, es un don de Dios, pero que hay que pedirlo humildemente. Dios da su don a aquellos también, no de una manera caprichosa o arbitraria, sino a aquellos que humildemente piden el don de Dios. ¿Por qué? A veces decimos, ¿no? ¿Por qué Dios le ha dado a este el don de la fe y a este otro no se lo ha dado? ¿Por qué? Hombre, también no le achaquemos a Dios lo que tal vez sea responsabilidad humana, ¿no? Hemos pedido humildemente el don de Dios, nos hemos abierto a ese don que Dios está esperando dar a sus hijos, ¿no? La fe, pues, es don de Dios, pero que tiene que ser procurado, pedido por el hombre. Es don de Dios, pero también es un acto humano, dice este punto del compendio, es un acto humano, es un acto humano libre, en el que el hombre tiene que responder libremente. Es un acto de la inteligencia bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, movida. Es verdad que Dios mueve con su gracia, pero el hecho de que Dios mueva con su gracia no quiere decir que la inteligencia y la voluntad humana no tengan que poner todos sus resortes en juego, ¿no? Todos sus resortes en movimiento. La fe dice también que otra de sus características es que es cierta, pero tiene que estar en crecimiento. Sería, por ejemplo, un error el decir yo ya tengo fe, entonces como ya tengo fe, ya se ha terminado, no hay más que hablar. No, uno no puede decir tengo fe y con eso ya se ha concluido mi peregrinar, porque la fe por su propia dinámica supone una relación íntima con el Señor que tiene que estar siempre en crecimiento. La fe es una amistad, la fe es una relación de confianza en Dios y la amistad se cultiva y la amistad va creciendo y el acto de confianza en Dios crece, ¿no? Es vivir a la escucha de lo que Dios nos vaya mostrando, ¿no? Y por último dice este punto que la fe nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Es hermoso esto, ¿eh? La fe nos permite pregustar el gozo del cielo. El cielo será la plena felicidad de la visión de Dios, de gustar de Dios. Ese gustar del misterio divino se nos da ahora de una forma, pues que lo descubre y lo vela al mismo tiempo, lo vela en el don de la fe. Sabéis que se dice que hay tres tipos de, en las clases de física, ¿no? Se nos explicaba cuando éramos pequeños, hay tres tipos de cuerpos, los opacos, los traslúcidos y los transparentes. El opaco es no tener fe. El transparente es la visión de Dios en el cielo. Y el traslúcido, ese que deja pasar algo de luz pero no se ve perfectamente la imagen, ese traslúcido es la fe. Entre el opaco y el transparente está el traslúcido, es el don de la fe. Pero es verdad que la fe tiende a la visión. La fe, ese conocimiento de Dios, desea el encuentro con el amado. Amamos a Dios, le percibimos por la fe, pero el que ama quiere unirse plenamente a la persona humana. ¿Qué desean dos novios? Casarse y vivir juntos, ¿no? ¿Qué desea alguien que tiene fe? Pues poderse unir plenamente a Dios y gozar de su visión. Y mientras tanto, un signo de que nuestra fe es viva es que tengamos deseo del cielo. Y mientras tanto, saboreamos la fe, la pregustamos, pregustamos el don de Dios en la fe, sabiendo que también la fe tiene pruebas y tiene momentos de noches oscuras, pero que a pesar de las noches oscuras, de nuestra fe es una antesala de ese encuentro definitivo con Dios en el cielo. Cuidemos la fe como don de Dios, pidámosla humildemente y seamos responsables también para testimoniarla ante los demás. Número 52 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿Quién ha creado el mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Bien, recordaréis de algún número anterior de este compendio, hablando de la Santísima Trinidad, que explicábamos que las obras que la Santísima Trinidad hace a destra, hacia afuera, como es la creación, todas las obras que se hacen a destra las hacen las tres personas conjuntamente. La redención del mundo la hacen las tres personas, la santificación las tres personas, la creación las tres personas, pero es cierto que se le apropian especialmente a una, así como la redención se le apropia especialmente a Jesucristo, la santificación al Espíritu Santo, la creación del mundo se le apropia especialmente al Padre. Pero son las tres personas las que actúan al unísono. Y podríamos decir que en la creación han quedado como las huellas de esa Trinidad. En nosotros, en nuestro ADN espiritual, están impregnadas esa imagen y semejanza del Padre, esa imagen y semejanza del Hijo, esa imagen y semejanza del Espíritu Santo. Voy a intentar explicar esto brevemente. Somos imagen y semejanza de Dios, sí, pero de una manera específica del Padre, y también imagen y semejanza del Hijo, y también imagen y semejanza del Espíritu Santo. Y saber distinguir esto es muy importante porque nos ayuda a conocernos, y a entender de dónde viene esto. Igual que a veces, cuando vemos que un niño dice esto viene de su padre, esto viene de su madre, fíjate estos gestos que tiene, que son propios totalmente de aquí y de allá. Así como enseguida nos percatamos, también eso ocurre en nosotros, por lo que hace referencia a esa imagen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En primer lugar, somos imagen del Padre, por eso tenemos una autoconciencia. El Padre es aquel que dijo en la Sagrada Escritura, yo soy el que soy, el que se reveló, el que se descubrió a Moisés bajo esa imagen. Dios es el que es, el que tiene conciencia de sí mismo. Y nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza del Padre, tenemos esa conciencia de nosotros mismos, por lo tanto somos libres, porque somos imagen y semejanza de quien dijo, yo soy el que soy. Eso no lo puede decir el resto de las criaturas, eso solo lo puede decir el hombre. Nosotros no subsistimos por nosotros mismos, sino subsistimos en Dios, porque participamos de la subsistencia de Dios, pero tenemos también una propia conciencia, somos. También nosotros podemos decir, yo soy el que soy, no plenamente como lo dijo Dios Padre, pero sí participando también de esa identidad, yo soy el que soy. Y eso supone identidad, supone libertad. Dignidad, obviamente. En segundo lugar, somos imágenes de Dios Hijo, quien es definido como el Verbo, la Palabra, quien revela toda la verdad que el Padre le ha manifestado. Y esto, ¿en qué se traduce? Se traduce en que tenemos una capacidad y una vocación para conocer la verdad. El hombre ha sido creado para la verdad. Lo llevamos en el ADN. El hombre aspira a la verdad. Y en tercer lugar, somos imagen y semejanza del Espíritu Santo, que es definido como el amor entre el Padre y el Hijo, la comunión entre ambos. Y esto en nosotros se traduce en la vocación que tenemos a la comunión, en la vocación que tenemos al amor. ¿Qué viene de mamá en este niño? ¿Qué viene de papá en este niño? Hagámonos la pregunta, ¿no? ¿Qué viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros? Fijaros, el deseo de libertad que tenemos viene del Padre. El deseo de la verdad que tenemos viene del Hijo. Ese deseo de amor y de comunión que tenemos viene del Espíritu Santo. Porque en las tres personas divinas se planifican estos tres grandes deseos del corazón del hombre. Fijaros, tres grandes deseos anidan en el corazón del hombre. Que son libertad, dignidad, ¿no? Que son verdad y que son amor. Esos tres grandes deseos en nosotros nacen de esa imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos han creado y que han dejado impregnada su huella en nosotros. Por eso es tan importante descubrir en la creación las huellas de quién fue su creador. Por eso muchos pueblos, muchos pueblos primitivos, bueno, todos los pueblos de la Tierra, ¿no? Han hecho del reconocimiento de la creación, de que el mundo es creado, han hecho como un primer paso, un inicio de la religiosidad. En la creación uno se introduce en el sentido religioso de la vida. Número 53 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica ¿Para qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo pueda ser todo en todos. Es una cita de 1 Corintios 15, 28. Para su gloria, para gloria suya y para nuestra felicidad. Luego viene una cita de San Irineo de León que después leeré. La afirmación, por lo tanto, de este punto 53. El mundo ha sido creado para gloria de Dios. Hay que explicar bien ese término, porque muchas veces los términos que utilizamos están contaminados por nuestro contexto cultural. Y así como recientemente decíamos que la palabra todopoderoso a muchas personas no les resulta simpática, porque tienen una aversión hacia los poderosos de este mundo que utilizan mal su poder, y entonces ya esa palabra ha quedado contaminada y uno parece que no goza, no disfruta con aplicársela a Dios, que es un absurdo. Algo parecido también puede pasar con el término gloria. Es decir, nosotros a veces buscamos la vana gloria. Hay una diferencia tan... La palabra gloria suele en nuestro contexto estar utilizada en este contexto de la vana gloria. Buscar una vana gloria. Bueno, el mundo ha sido creado para gloria de Dios. San Ignacio de Loyola también, cuando formula los ejercicios espirituales, el principio y fundamento, dice, a ver, el hombre ha sido creado para gloria de Dios. Ad mayoren dei glorian. Es el lema de San Ignacio de Loyola, de la compañía de Jesús. Ad mayoren dei glorian. Todo para la mayor gloria de Dios. No debemos, no podemos, sería un absurdo entender eso como que para mayor gloria de Dios es para darle algo a Dios que no tenía. A ver, a Dios no le vamos a aumentar su gloria. Dios es infinito. Por lo tanto, decir que hacemos esto para aumentar la gloria de Dios, no, no es para aumentarla. Hay una cita de San Buenaventura que dice, Dios ha creado no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. O sea, la mayor gloria de Dios es compartir lo que él tiene con nosotros. Fijaros, eso es así. A Dios no le aumentamos lo que tiene porque es infinito. La mayor gloria de Dios es la mayor difusión de lo que Dios quiere es ser todo en todos. Que todos participemos de su gloria. Es también clave, esto es importantísimo porque nosotros, de hecho, esa especie de desconfianza en el pecado original de Adán y Eva, es que, claro, Dios tiene un interés, no quiere que comamos de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque entonces, claro, si comemos de este árbol, vamos a hacerle la competencia a Dios. Pero, ¿qué es la competencia? Es una especie de desconfianza a Dios. Cuando a Dios le damos gloria, eso no es sino un bien, un bien para todos nosotros, ¿no? Glorificar a Dios, a Dios no le aumenta nada, lo que hace es revertir, ¿no?, en favor del hombre. Entender esto, ¿no?, entender esto es percatarnos de que la única razón que tiene Dios para actuar es su amor y su bondad. Otra cita muy hermosa de santo Tomás de Aquino, dice él, Abierta su mano, con la llave del amor surgieron las criaturas. Fijaros qué imagen, ¿eh? Dios abre su mano para crear. Pero, ¿cuál es la llave que abre la mano de Dios para crear, dice? Con la llave del amor. La llave del amor hace que la mano de Dios no esté cerrada. Dios no es de puño cerrado. ¿Sabes lo que significa ser puño cerrado, no? Puño cerrado es todo para mí. No, Dios tiene las manos abiertas, o sea, comunica su gloria, comunica su ser. ¿Y cuál es la llave que abre ese puño cerrado? Es la llave del amor. Es una imagen preciosa, ¿no? Y así nosotros participamos, ¿no?, participamos de la verdad, de la bondad y de la belleza de Dios. Todo lo que vemos que en esta vida es verdadero, todo lo que vemos que en esta vida es bondadoso, que es bello, es una participación, es un reflejo de la gloria de Dios. Cuando uno ve una persona buena, dice, pero qué buena que es esta persona, y te conmueve, ¿no?, su bondad. Dices, pero qué persona tan buena. Dices, es un reflejo de la bondad de Dios. Y cuando uno ve, pues, un paisaje, una iglesia, un lugar de una belleza impresionante, ¿no? Esa belleza es un reflejo, es un reflejo de la belleza de Dios. Estos tres trascendentales, ¿no?, que son los principales, verdad, bondad y belleza, verum bonum y pulcrum, son un reflejo de la gloria de Dios que se difunde. Os decía que hay una cita, aquí muy interesante, de San Irineo de Lyon, con la que se complementa este punto. Y es la siguiente. Es un autor, San Irineo de Lyon, a caballo entre el siglo I y II, con lo cual imaginaros que tiene un peso muy grande la tradición de la iglesia. Y dice, porque la gloria de Dios es que el hombre viva. Y la vida del hombre es la visión de Dios. A ver, ¿cuál es la gloria de Dios? Pues que el hombre viva, que el hombre sea santo. ¿Cuál es la gloria de un buen padre, de una buena madre? Pues que su hijo, que sea un hijo santo. Pues, ¿qué otra gloria tiene Dios? La gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Y cuál es la vida del hombre? Pues la visión de Dios. Y así Dios lo es todo en todos. Dios no tiene otra gloria que nuestra vida, que seamos santos, que seamos felices. ¿Y cuál es la vida? Yo aquí aspiro a la visión de Dios, porque en la visión de Dios estamos recibiendo plenamente y compartiendo esa gloria divina. Por lo tanto, haz mayor in day gloria, ¿no? Para mayor gloria de Dios. Dios nos ha creado y ese es el fin y la meta de nuestra vida. Oraciones que se rezarán desde el día 13 al 19 inclusive. Letanía del Espíritu Santo Señor, Señor, ten piedad. 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 Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación Planeando sobre las aguas las fecundaste Ilumínanos y santificanos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas Ilumínanos y santificanos Ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor que llena todo el orbe Ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios que habita en nosotros Ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento Ilumínanos y santificanos Espíritu de consejo y de fortaleza Ilumínanos y santificanos Espíritu de ciencia y de piedad Ilumínanos y santificanos Espíritu de temor del Señor Ilumínanos y santificanos Espíritu de gracia y de misericordia Ilumínanos y santificanos Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad Ilumínanos y santificanos Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz Ilumínanos y santificanos Espíritu de humildad y de castidad Ilumínanos y santificanos Espíritu de benignidad y de mansedumbre Ilumínanos y santificanos Espíritu de multiforme gracia Ilumínanos y santificanos Espíritu que escrutas los secretos de Dios Ilumínanos y santificanos Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos Inenarrables Ilumínanos y santificanos Espíritu que desciende sobre Cristo en forma de paloma Ilumínanos y santificanos Espíritu en el cual renacemos Ilumínanos y santificanos Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones Ilumínanos y santificanos Espíritu de adopción de los hijos de Dios Ilumínanos y santificanos Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste Ilumínanos y santificanos Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos Ilumínanos y santificanos Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres Ilumínanos y santificanos Sednos propicio Perdónanos Señor Sednos propicio Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio Líbranos Señor De la presunción y la desesperación Líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida Líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu de fornicación Líbranos Señor De todo espíritu del mal Líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos Óyenos En el día del juicio nosotros pecadores Te rogamos Óyenos Para que así como vivimos del Espíritu Obremos también por Él Te rogamos Óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne Te rogamos Óyenos A fin de que por el Espíritu Mortifiquemos las sobras de la carne Te rogamos Óyenos Para que no constristemos a ti Espíritu Santo de Dios Te rogamos Óyenos Espíritu Santo de Dios Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Te rogamos Óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos Óyenos Para que probemos a los Espíritus que sí son de Dios Te rogamos Óyenos Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud Te rogamos Óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos Óyenos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Asístanos Te pedimos Señor La virtud del Espíritu Santo Que purifique clemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Letanía de Nuestra Señora Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Inviolada Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Virgen Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin mancha original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de los esclavos del amor ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo te pedimos señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de santa maría la virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve estrella del mar madre que diste a la luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave de labios de gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones de los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libres de culpas seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo a jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre honor a cristo altísimo y al espíritu santo a los tres un solo honor amén